También tenemos que valorar no solo el costo económico que pudiera tener en el futuro, porque me puede decir alguien, hombre, más vale salvar una vida humana que esos costos de futuribles económicos, pero también tenemos que mantener toda la cadena que está detrás de la lucha sanitaria contra el coronavirus. Hace falta mantener todos los hospitales abiertos y con suministros. Hace falta mantener el suministro de alimentos y bienes básicos a la población. Al final, si uno empieza a mirar cuántas empresas son necesarias, pues prácticamente toda la cadena de valor y la cadena empresarial es necesaria. Desde las fábricas que hacen el acero para hacer la hojalata con la que se hacen las latas de conserva de las que nos estamos aprovisionando tanto estos días todos en nuestras casas cuando vamos al supermercado. Entonces, desde eso hasta el último transportista que hace la logística para llevar los alimentos a los supermercados, si nos fijamos, prácticamente toda la cadena industrial está involucrada. O sea que yo creo que tenemos que intentar mantener la actividad económica que podamos. Desgraciadamente ya hemos tenido que cerrar muchísimo, muchísimo y no puedo no acordarme ahora de los autónomos, de la gente de autoempleo, de la gente de hostelería, de bares, de comercios. Están particularmente preocupados. Claro, es que por respeto a esa gente, cuando el día que se puedan abrir sus comercios, cuando el día que se puedan poner en marcha sus negocios, el resto de la población tenemos que tener capacidad de consumo en esos momentos para ayudarles a ellos también. Entonces, paralizar toda la actividad económica yo creo que sería un error, siempre que, ya digo, que el mantenimiento de los centros de trabajo abiertos se haga con las condiciones sanitarias debidas.